Música Es algo nuevo, algo innovador que se va a dar dentro del Gaitero 4G Música Es otra gozadera Es muy visceral, es el estomago y los pies y el alma conectado La tradición de un pueblo En la que se basa en la improvisación A darle la vuelta al mundo Como un estilo de vida Es mestizaje Que es el encuentro con mi gente Sinónimo de jolgorio, de fiesta, de alegría Música Y es una cuestión totalmente diferente, no es tocar uno los ritmos de ellos, sino tocar con ellos No era como antes que uno tenía que seguirles a ellos, ahora ellos le siguen a uno Tremendos personajes de la música que están participando Música 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 Música